Dos personas murieron y 13 resultaron heridas por el derrumbe del balcón de un tercer piso de un edificio en la ciudad italiana de Nápoles. Así lo informaron fuentes oficiales. El suceso ocurrió durante la noche del lunes, cuando el balcón, hecho de hierro y hormigón en la galería interna de un edificio, cedió y cayó sobre los dos pisos inferiores. La Fiscalía de Nápoles abrirá pesquisas para esclarecer las causas del derrumbe. El edificio accidentado tiene una estructura precaria en la zona de Escampia, donde hace poco se demolió otro inmueble con estructura parecida para ofrecer alojamiento más digno a sus residentes.